Se celebra, en realidad, dice así el video, pero es una conmemoración y vamos a repasar por qué. Todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Esta es la historia del día. Aunque mucha gente tenga como costumbre regalar flores, lo cierto es que lejos de tratarse de un día festivo y, contrariamente a lo que se cree en muchos círculos sociales, su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género. 8 de marzo de 1908. Nos retrotraemos a aquel entonces. Un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, donde 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, en New York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que ellas padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, pero el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, también en New York, se conmemorara por primera vez el Día Nacional de la Mujer. En 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción de la líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 1977, designó oficialmente a este día como Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró y se conmemoró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Lamentablemente, en nuestro país, más allá de poderlo celebrar, a veces luchamos por nuestros derechos y también para que no haya ni una menos, una realidad de nuestro país que todos conocemos. Buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando de ambos sexos en el Día Internacional de la Mujer. Tenemos una tarde lindísima para compartir. Bueno, tenemos actividades, vamos a ir nombrándose. Está realizando ya. Voy a mover el micrófono. Me voy a ir con la artista que nos acompaña. Te invito, Mónica, a que te acerques. Ella ya está trabajando. Nos va a contar cómo va a trabajar durante esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Sandra. Sí, gracias. Me invitaron las chicas de asistentes sociales a organizar este evento. Y bueno, es la primera vez que estoy participando y doy las gracias. Yo estoy haciendo un mural que quiero que estén convocadas todas ustedes que están escuchando a acompañarme a hacer la pintura. Yo les voy a ir dando los colores y entre todo vamos a ir haciendo el mural. Bueno, obviamente ella nos va a dar las directivas porque nosotras pintar no sabemos, Mónica. Te vamos a colaborar. Y va a quedar en exhibición luego el mural para que podamos disfrutarlo todos en un lugar que seguramente desde Desarrollo Social y Salud se va a definir y decidir para que todos tengamos la opción de seguirlo viendo al trabajo de esta tarde. Bueno, exacto, porque la sigan usando ellas representando a las mujeres de Desarrollo Social. Bueno, ¿cómo vamos a ir haciendo la mecánica de trabajo? ¿Todas las chicas van subiendo al escenario? Las que quieran participar de la pintura suban, que les prepare el color y vamos haciendo el mural. Que no se nos haga la noche. Bien, entonces invitamos a la primera voluntaria a ver quién puede ser que suba al escenario y comenzamos. Primera voluntaria de la tarde. Bueno. Vengan varias. Ahí se puede. Chiquitas también, ¿eh? Venga. ¿Se puede? ¿No? Venga. Pueden. De todas las edades. A ver. ¿Cómo vamos a trabajar? Ahí están las primeras voluntarias, entonces, que suben al escenario para comenzar el mural, a pintarse este mural. ¿Vamos a pintar? ¿Vamos a pintar? A ver, después hay otras actividades, sí que hay otras actividades, así que bueno. Nosotros vamos a dedicar a pintar. Bueno, la imagen en directo, entonces, suben la música, ahí está, en directo, las primeras voluntarias, más voluntarias se suman, entonces, en el inicio de este, de esta pintura, este mural tan lindo que propone la artista Mónica Aventura. Compartiendo las imágenes en directo desde la Plaza Central. Ahí está Fabiana. Experiencia nueva, Fabiana, ¿no? ¿Nunca pintó? Bueno, Desarrollo Social y Salud organizando también este evento. ¿Tiene experiencia en la pintura? No, mira, no tenía ni idea de experiencia, nada, pero es la primera vez que me pintaron. Bien. 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 Un evento para la mujer en el día de hoy, aquí en Plaza Central, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A actividades en cuanto al arte, a expresiones artísticas, en fotografía, está Gaby Castro. Gaby Castro en fotografía y Sergio Nivel en video. Bueno, comienza entonces Mónica a guiar, comienza Mónica a guiar lo que es la pintura. Acá están las mujeres ya, en la fila. Sandra, ¿sabés pintar? No, pero lo voy a intentar. ¿Lo vas a intentar? Sí, sí, lo voy a intentar. Como dices, bueno, intento. Claro que sí, vamos a intentar. Para que después todos nos veamos representados. Pero, ¿qué hobby te gusta? Cantar, creo que, ¿no? Sí, me gusta también cantar, pero bueno, después vamos a cantar más tarde también en el evento. Más tarde va a haber... Invitamos a la gente, si está saliendo en vivo y en directo, invitamos a la gente que esté en casa, que se venga con el mate a la plaza, que la pase lindo, porque más tarde tenemos reflexiones, nos van a susurrar algunas frases también al oído y vamos a escuchar canciones muy lindas. Así es que para venir a conmemorar y rendir homenaje también a todas las mujeres. Gracias, Sandra. Ahí está. Sandra, entonces, invitando a las mujeres que todavía están en su casa, indecisas, a esas mujeres que están conectadas virtualmente. que vengan, que se siguen a la plaza central. ...participantes formando parte del mural que Mónica ha acertado como propuesta, así que ya están trabajando. Y hay una cola larga, ¿eh? Chicas, chicas, más grandes, todos podemos. El dibujo es bellísimo, hay mucho trabajo para hacer y antes de la noche creo que lo tenemos que tener terminado. Claro. Bueno, Fabi, ¿cómo le estás pasando? Bueno, muy bien. Muy emocionada. Esta es realmente la primera actividad que hacemos desde la Secretaría. Está de la parte de los equipos que trabajamos en todas las áreas, así que también agradezco a mis compañeras y mis colegas que nos están acompañando, a la Subsecretaría de Ciudadana, a la Comisión de la Provincia, a la prensa que siempre nos ayudan, ¿no? A poder multiplicar y a convocar a la gente. Así que creo que va a ser un lindo domingo. Hay muchas sorpresas. Claro que sí, a sumarse, tiene que venir la gente, acercarse, está muy lindo en la plaza, no hace tanto calor, el aire, la brisa, nos acaricia y nos hace sentir que la temperatura no sea tan caliente. Está muy listo para venirse a la plaza. Bueno, este marido que preparé es para el costado de la mujer. Compartiendo imágenes en directo de este 8M, 8 de marzo, en Plaza Central. Ahí están, este evento que de a poco va teniendo convocatoria. Bueno, venite, hasta la hora 20, 20, 30 va a estar este evento llevándose a cabo aquí en Plaza Central. Compartiendo imágenes en directo, contanos desde dónde nos estás viendo, si hay, si hay, bueno, algunos dicen festejo, otros reflexión, yo creo que acá no hay festejo, ¿no? Pero sí, un momento de reflexión, un momento de distracción también, un momento para compartir en la plaza central. ¿Tenés experiencia en la pintura, Ale? Hace un año que voy a pintura, pero no es poco. Ah, bien, bien. Bueno, ahí vemos que, a ver Alejandra si va, si estudió bien o no. ¿Quién es su profesora? Ana Madre. No, Primo. Ah, Analia. Analia Primo. Analia Primo. Sí, Analia Primo. Sí, sí. Analia Primo. Analia, a ver Analia, maneja, toma bien el pincel, lo está haciendo bien Analia, contanos, contanos Analia. Bueno, gracias Ale, feliz día Ale. Bueno.